Un nuevo tiempo es democracia social, un nuevo tiempo es libertad y progreso, un nuevo tiempo es el camino hacia la paz, hacia el amor, la tolerancia y el respeto. Un nuevo tiempo es compromiso permanente, el renacer de un espíritu combatiente, el viento nuevo que enarbola mi bandera. Liderazgo y experiencia, dinamismo y juventud, división progresista, esa es nuestra virtud. Trabajar siempre unidos, debatir nuestras ideas y así juntos cumplir nuestra tarea. Un nuevo tiempo es democracia social, un nuevo tiempo es libertad y progreso, un nuevo tiempo es el camino hacia la paz, hacia el amor, la tolerancia y el respeto. Un nuevo tiempo es compromiso permanente, el renacer de un espíritu combatiente, el viento nuevo que enarbola mi bandera. Igualdad en los derechos y en las oportunidades, con la constitución siempre por delante. Preservar el medio ambiente, promover el desarrollo y contar con el apoyo de la gente. Nuevas corrientes de cambio nos elevan y nos llevan a conocer nuestro pasado y nuestra realidad social, trabajar por la justicia, la paz y la equidad. Un nuevo tiempo es democracia social, un nuevo tiempo es libertad y progreso, un nuevo tiempo es el camino hacia la paz, hacia el amor, la tolerancia y el respeto. Un nuevo tiempo es compromiso permanente, el renacer de un espíritu combatiente, el viento nuevo que enarbola mi bandera, por eso somos un nuevo tiempo.